La jornada de los jornados son Valentina Vega, Alcides Bianchi y Sebastián Arzamendia. Valentina Vega, primero puesto en lucha campeonato argentino, San Miguel de Tucumán. Primer puesto en lucha y primero en TUL, torneo entre Provincial Ciudad de Rafaela. Primer puesto en TUL y en lucha torneo Ciudad de Carlos Paz Córdoba. Primer puesto en TUL, tercero en lucha, primer fecha del campeonato zonal en Reconquista. En el año 2013 participó con la selección argentina de taekwondo en el campeonato mundial que se realizó en Sofía, Bulgaria. Alcides Bianchi representa la asociación de taekwondo del norte santafesino. Primer puesto en el torneo, tercero en el campeonato en Rosario, en TUL y tercero en lucha. En Carlos Paz, primero en TUL, primero en lucha. En el campeonato en Reconquista, tercero en TUL y en lucha. En la ciudad de Malabrigo, también tercer lugar en las dos disciplinas. Y en el campeonato de Avedonera, tercero en segundo en TUL, tercero en lucha. Alcides Alejandro Bianchi, en el año 2013 salió campeón panamericano en la ciudad de Rosario en lucha. Sebastián Ayamendia, primero en TUL, segundo en lucha en el torneo de Rafaela. Primero en TUL, segundo en lucha. En la Paz Córdoba, primero en TUL y en lucha. En la primera fecha del campeonato zonal en Reconquista. El ganador de esta terna taekwondo es... Valentina Luján Vega. Valentina Vega, primer puesto en lucha y en TUL en Rafaela. TUL y lucha en Carlos Paz, primer puesto en TUL en Reconquista. Y en el 2013 participando con la selección argentina de taekwondo en el campeonato mundial que se realizó en Sofía, Bulgaria.